No pueden pararme a tierra fértil llegué, conquistaré y plantaré en su nombre El campo ya está listo para recoger cosecha y ver la promesa del Señor en mi vida hecha Una puerta me cerraron pero Dios abrió siete más Porque esto no se trata de palas sino de intimar con el Padre Para que todo fluya y nada lo destruya La unción, el poder y la sangre de Cristo son mi cobertura Ahora pregunto, ¿por qué en el desierto hemos estuvo cuarenta años? Por el pueblo desobediente que no escuchó la voz que lo guardaba del caño La obediencia es clave para impactar y destruir al Hades Alejarnos del pecado aunque dulce sabe Las consecuencias que te dejan son amargas ¿Quieres la salvación o perder tu alma? Siembra justicia y cosecharás integridad Porque gente de una sola pieza Dios viene a buscar No pueden pararme a tierra fértil llegué Conquistaré y plantaré en su nombre El campo ya está listo para recoger cosecha Y ver la promesa del Señor en mi vida hecha No pueden pararme a tierra fértil llegué Conquistaré y plantaré en su nombre El campo ya está listo para recoger cosecha Y ver la promesa del Señor en mi vida hecha El árbol se conoce por los frutos que da Procura y evita que al fuego no vayan a lanzarte Hay que cuidarse de falsos que quieren engañarte Pudiendo afectarte y de la carrera sacarte Construyamos sobre la roca La roca del Mesías Edifiquemos muros como Nehemias Que no pudo ser burlado cuando vino San Palat y Tobías Porque lo que comenzó terminaría Soy un profeta en estos tiempos La voz de Dios que anuncia el gran acontecimiento Que mi Cristo volverá La tierra fértil abrará Y la cizaña del trigo arrancará Soy un profeta en estos tiempos La voz de Dios que anuncia el gran acontecimiento Que mi Cristo volverá La tierra fértil abrará Y la cizaña del trigo arrancará El mismo mensaje que quería traerle al pueblo Jeremías Y el pueblo no quería escuchar Ese es el mensaje que te quiero traer hoy Para que tú abras tus ojos Para que tú abras tus oídos espirituales Y le permitas al Señor Sembrar las semillas En tierra fértil Tu corazón ¡Suscríbete al canal! Y el pueblo no quería traerle al pueblo Jeremías